Tati, Fernando Tati Junior, cuéntanos, esta primera victoria en el Round Robin para las Estrellas Orientales, para ustedes, ¿qué significa? Tremendo, jugué a su equipo y ya demostramos lo que vamos a hacer. Te vimos jugando con mucha agresividad en tu posición, en el right field, un A-O excepcional que hiciste para ver la victoria de tu equipo, ¿cómo tú sigues contribuyendo con ello? Es para ser parte de mi juego y cada vez que yo llegué a la línea, así que se va a jugar pelotas. Un mensaje para las Estrellas Orientales, Tati. Eso le va. Gracias. Miren quién está ahí, el hombre, Fernando Tati Junior. Mirenlo ahí. Fernando Tati Junior. Tati. 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 ¡He got it! ¡Suscríbete al Manea! Lindor again ¡Oh! 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 ¡Did he get another one? ¡Oh! ¡Galmos on his way back! ¡He got it! ¡Suscríbete al Manea! Lindor again